Gloria al Señor Jesús. Invito a todos los presentes, pónganse de pie por favor, todos de pie. Ya tenemos la presencia del Hombre de Dios, Evangelista Augusto Castillo. Esta mañana está presente para predicar la Palabra de Dios y hacer las oraciones por los enfermos. Amén. Levante su mano a la presencia de Dios, contentos y alegres. Recibimos al Hombre de Dios con un fuerte aplauso para el Señor Jesús. ¡Gloria al Señor Jesús! ¡Aleluya! A ver, todos, todos, un aplauso contento para nuestro Señor Jesucristo. ¡Gloria al Señor Jesús! Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Pito y Santo de Dios. ¡Amén! Todos decimos amén, Señor Jesús. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Saludos a todos los hermanos, a todos los presentes, a los oyentes del programa de fe, la voz de salvación, con la paz bendita de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¡Amén! Reciban también los saludos del siervo de Dios, el Pastor Francisco Córdoba, Presidente y Fundador de la Iglesia Pentecostal Acosecha. Reciban todos vosotros, el pueblo de Pisco, los oyentes de la radio, los saludos del siervo de Dios, Pastor Francisco Córdoba, quien también está orando por este pueblo de Pisco. Oyentes, estamos hoy día viernes, que estamos 12 de abril de este año 2024, dando inicio a la campaña por inauguración de la Iglesia Pentecostal Acosecha aquí en Pisco, cuando son las 9 de la mañana con 53 minutos, 9 con 53 minutos, estamos haciendo una transmisión en vivo y en directo para la cadena de Radio Visión en los 15.50 de la amplitud modulada. Y usted, oyente, puede visitar la Iglesia Pentecostal Acosecha en Pisco. Estamos en Parcela 15, sector San Martín, Nueva Panamericana Sur, kilómetro 219. Usted ubica la Iglesia Pentecostal Acosecha en Pisco. Esta campaña hemos iniciado hoy viernes a las 7 de la mañana. Mañana sábado será también 7 de la mañana. Y el domingo 14 de abril será también a partir de las 7 de la mañana. Quedan todos invitados, los oyentes católicos, libres pensadores, hermanos y otras iglesias, y también en el pueblo de Dios. Vamos a ver un momentito, levanto manos al cielo. El orar es conversar con Dios, ¿ya? El Señor dice en su palabra, Jeremías 33.3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En la Iglesia Pentecostal Acosecha hacemos lo que la Palabra de Dios dice. Gloria al Señor. Levanto manos al cielo. Oremos al Señor. Comiencen a decir todos. Gloria, 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 gloria a Dios. Todos orando, todos orando, ¿ya? Gloria, 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 gloria a Dios. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, 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 gloria a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga, Señor mi Dios, a nosotros tu reino, Dios mío. Señor, hágase tu santa voluntad, Señor, así en el cielo como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolos hoy. Y perdónanos, Padre Santo, nuestros pecados, así también como nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden, Dios mío. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo lo mal, Padre Santo, porque tú eres el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos, Señor. Padre Santo y glorioso, aquí estamos en Pisco, Señor, en la Iglesia Pentecostal de la Cosecha, Padre Amado, dando inicio a los tres días de campaña por inauguración. Hoy, viernes 12, mañana sábado 13 y domingo 14 de abril a las 7 de la mañana, estos tres días están en tu presencia, Señor. Gracias por las almas que has traído, gracias por los oyentes que están escuchando en casa, Señor, para que mañana sábado vengan a este segundo día de campaña a las 7 de la mañana, aquí en Pisco, que estamos en Parcela 15, sector San Martín, en Nueva Panamericana Sur, kilómetro 19, trae las almas, Señor, trae a los católicos, Padre Santo, trae a los líderes pensadores, trae a los hermanos de otras congregaciones, y trae también a los miembros, Señor, aleluya, aquí en Pisco y alrededores, oh, gloria, gloria, gloria a Dios, gloria, gloria, gloria a Dios. Te pido, Padre Santo, que lo quemes al diablo, que mató a la brujería, quien mató a la brujería, quien mató a la brujería, tu palabra dice, Señor y mi Dios, en mi nombre echarán fuera demonios sobre los enfermos, pondrán su mano y sanarán, hechos fuera demonios malignos, caminaron para juntar, para matar, para destruir, demonios de la brujería, chicería, salga a Satanás, suelta esa vida, suelta esas almas, en el nombre de Jesucristo, y también reciban tu palabra, Padre Santo, aleluya, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, Padre Santo, Dios glorioso, danos entendimiento, danos sabiduría en tu palabra, Padre amado, Dios Todopoderoso, aleluya, en el nombre de Cristo Jesús, gracias, seramos, Padre Santo, gracias, Señor Jesucristo, gracias, Espíritu Santo de Dios, bendice mi pastor, tu siervo, Francisco Córdoba Rodríguez, su hogar, su familia, Señor, bendice a todos los hermanos, Dios mío, gloria, 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 ahora por nuestro hermano, José Abenegos, su esposa, sus hijos, Señor, y a todos los que han venido a tu casa, oración, Padre Santo, iglesia, pente, gota, cosecha, quimpisco, sana a los enfermos que han venido, Señor, sana a los, cura a los, Señor, que ahora se vayan completamente sanos y curados, con el poder de tu Espíritu Santo, gracias, Señor, gracias, mi Padre, gracias, Señor Jesucristo, gracias, Espíritu Santo de Dios, gloria a Dios, gracias, Señor Jesús, ahí levanta las manos al cielo, levanta las manos y démosle gracias al Señor, gracias, Padre, gracias, Hijo de Dios, y de sus promesas no lo olvidaré, gracias, Padre, gracias, Hijo de Dios, y de sus promesas no lo olvidaré, oraré, oraré, oraré al Señor, oraré al Señor sin cesar, para mí, fiel compañero, para mí, fiel consejero, para mí, quien vive, quien sana, y a su nombre, a su nombre, algún aplauso contento para nuestro Señor Jesucristo, somos Iglesia Pentecota la cosecha, donde los enfermos sí se sanan, y las almas se salvan para la gloria de Dios, aleluya, quisiera preguntarles, ¿cuántos han venido de esta ciudad de Pisco? ¿Hay locación de Pisco? Pisco, ahí tenemos dos de Pisco, por ahí también tenemos de Pisco, gracias a la misericordia de Dios, ¿y cuántos son de por acá, de San Miguel, de San Clemente, ¿hay por ahí alguien de San Miguel? ¿hay dos hermanos? De Ica, también, ¿ah? Ustedes de San Clemente, gracias a la misericordia de Dios, ¿y hay alguien de Cabeza de Toro, que le llama a ese lugar? A ver, Cabeza de Toro, así se llama el lugar, ¿verdad? Cabeza de Toro, ahí tenemos, tenemos tres de cada cuatro, Cabeza de Toro, gloria al Señor, ¿y de Ica? ¿hay alguien de Ica? ¿Usted? Ah, Chincha, nuestro hermano es Chincha, ¿y de Cañeta, ¿ya por ahí Cañeta, no? Gloria al Señor, hay de varios lugares, gracias a Dios, amén, gloria, ¿cuántos están contentos con la casa de la iglesia, esa pendeja de la cosecha? Ya, ahora los que están enfermos, a ver los que están enfermos, levanten sus manos, a ver los enfermos, levanten sus manos, así arriba, allá tenemos uno, dos, tres, ya, ¿te creen que Jesucristo le sana o no? Jesucristo le sana ahora, nuestro amigo, Dios le bendiga, ¿puede pasar acá a los de los varones? Acá a los de los varones puede pasar, ¿ya? Sí, sí puede pasar, o está con alguien acompañando ahí, ¿está con alguien acompañando? Ah, ya, está acompañando ahí, está bien, entonces que se quede ahí con su familiar, ¿ya? Yo pensaba que estaba solo, ya, que se quede ahí con su familiar, hay que lo acompañe, ahí que lo acompañe a su familiar, gloria a Dios, ¿ya? Amén. Ya, vamos ahora sí, hermanos, a la palabra de Dios, vamos a ver otras Biblias en San Marcos, capítulo 16, versículo 14 en adelante. oyente del programa, la voz salvación, usted que nos está escuchando en esta hora de hoy día viernes, que estamos 12 de abril de este año 2024, dando inicio a la campaña por inauguración de Iglesia Penta, versículo 6, y en la Iglesia Penta, que está la cosecha, solamente hablamos palabra de Dios, palabra de vida eterna. ¿Ya encontró la cita bíblica, sí? San Marcos, capítulo 16, versículo 14. Ya, vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice el Señor, Jesús comisiona a los apóstoles. Finalmente se apareció a los once mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieran cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que las seguían. Amén. Levanto más al cielo. Oremos al Señor. Gloria, 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 gloria a Dios. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Mi Dios Padre el Santo, Dios poderoso que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Dios mío. Aquí estamos en esta mañana con tu ayuda y por tu misericordia, Padre Santo, para meditar en tus santas palabras, Dios mío. Danos entendimiento, sabiduría de arriba, Señor, para poder entender, comprender, y obedecer tus palabras para el Santo y tu palabra que enviar, en lo que eres a la vacía, Dios mío, harás conforme a tu santa voluntad. Aleluya, habla a estas almas que has traído, Señor, habla a los oyentes, la radio, Dios mío, tu palabra que es lámpara para nuestros pies, que es lumbrera para nuestros caminos, tu palabra que es el alimento espiritual para nuestras almas y es espada de dos filos, Señor, tu palabra, Señor, tu palabra que son palabras de vida eterna, Padre Santo, háblanos en esta mañana, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús, gracias, Padre Santo, gracias, Señor Jesucristo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Tomen asiento, siéntense, siéntense todos los presentes, los hermanos y visitantes, y sean todos, todos, bienvenidos a la casa de Dios, Iglesia Pentejoz de la Cosecha aquí en Pisco, en esta campaña por inauguración, hoy viernes que estamos 12 de abril de este año 2024, gloria al Señor, la Iglesia Pentejoz de la Cosecha aquí en Pisco, se encuentra en Parcela 15, sector San Martín, en la Nueva Panamericana Sur, kilómetro 219, así usted lo ubica oyente, la Iglesia Pentejoz de la Cosecha en Pisco, donde este sábado continuaremos con la campaña, y el día domingo, tres días de campaña, gloria al Señor, por inauguración, y ya la Iglesia comienza a funcionar todos los días, en los horarios de 8 de la mañana y 1 de la tarde, y todos son bienvenidos, los católicos, libres pensadores, el pueblo de Dios, porque Dios ama a todos, Dios quiere que todos vengan al conocimiento de su palabra, al conocimiento de su verdad, Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento, sino que todos procedamos al arrepentimiento, esa es la voluntad de Dios, está escuchando, ese es el amor que Dios muestra a la humanidad, San Juan 3.16, dice el Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo, lo amó y lo sigue amando, que ha dado a su Hijo un ingénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna, ¿cuánto queremos tener vida eterna? vida eterna, en Cristo Jesús Señor nuestro, amén, gloria al Señor, eso es lo que Dios nos ofrece, la vida eterna, esta salvación tan grande, que Satanás el diablo quiere pues, robar esta salvación, haciéndonos que desobedezcamos, que pecamos ante Dios, gloria al Señor, en Romanos 5.12, la escritura dice que el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron, gloria al Señor, pero dice la escritura que más Dios, muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, Romanos 5.8, la paga era el pecado de muerte, como dice Romanos a 23, más la lágrima de Dios es vida eterna, en Cristo Jesús Señor nuestro, y por eso que el Señor, Él vino hace dos mil años atrás, predicando este glorioso evangelio, con señales, con milagros, San Mateo 4.23, abra su Biblia, como inició nuestro Señor Jesucristo, su ministerio, gloria al Señor, San Mateo capítulo 4, versículo 23, en adelante, somos iglesia Pentecostal, la cosecha, y estamos de campaña por inauguración, aquí en Pisco, gloria al Señor, San Mateo 4.23, dice la palabra del Señor así, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad, y toda la dolencia en el pueblo, está escuchando, ¿sí? ¿Qué más dice el Señor? Y se difundió su fama por toda Asiria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades, y tormentos, los endemoniados, lunáticos, y paralíticos, y los sanó. ¿Y por qué el Señor Jesús sanaba a los enfermos, y Él sigue sanando? Porque dice la Biblia, en Hechos 10.38, que como Dios ungió con el Espíritu Santo, y con por era Jesús de Nazaret, y éste anduvo solamente haciendo bienes, y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Señor vino para sanar a todos los oprimidos por el diablo. Satanás, aquel espíritu inmundo, que dice el Señor Jesús, en San Juan 10.10, que ha venido para hurtar, para matar, para destruir, para hacer todo lo malo. Y el Señor Jesús ha venido para darnos vida, y vida en abundancia. Gloria a Dios, y Él ha tenido misericordia de Pisco, para que aquí a Pisco llegue la iglesia Pentecostal a cosecha, y predique este Evangelio con señales, con milagros, porque el Evangelio no consiste en palabras, el Evangelio es salvación, el Evangelio es poder de Dios, para todo aquel que cree. ¿Quién vive? Ya su nombre. Y al Señor Jesucristo, que predicó este Evangelio, vino, hizo esta obra redentora, esta salvación tan grande, gloria al Señor, tuvo que morir por nosotros, para poder salvarnos. Él tuvo que ser crucificado, Él tuvo que hacer ese sacrificio tan grande, para poder darnos salvación, para poder darnos vida eterna. Gloria al Señor. Por eso Dios muestra su amor, para con nosotros, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Él es el camino al Padre, Él es la verdad, Él es la vida, el Señor Jesús, Él es la luz del mundo, Él es la puerta estrecha, para entrar al cielo. Señor Jesucristo dice, yo soy la puerta, el que por mí entrar, será salvo. La vida nos habla de dos puertas, una puerta angosta, y la otra puerta es ancha. San Mateo 7.3, a ver lo comprobamos, abra su Biblia. San Mateo, capítulo 7, versículo 13 en adelante, 13 y 14, dice aquí nuestro Señor Jesucristo, le dice a usted, me dice a mí, le dice a todo el pueblo de Pisco, a todo el Perú, y a todo el mundo, porque el propósito de Dios, es que todos se salven. Y cuando queremos ser salvos, decimos, gloria a Dios, crea usted en el Señor Jesucristo, y será salvo usted y su casa. Mire lo que dice aquí, San Mateo, capítulo 7, versos 13 y 14, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan, muchos son los llamados, y pocos los escogidos. El consejo de Dios, la voluntad de nuestro Padre Celestial, es que entremos por la puerta estrecha. ¿Y quién es esa puerta estrecha? Jesucristo dice en San Juan 10, 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. El que viene a Cristo, y lo aceita como su Salvador, ese salva, pasa de muerte a vida, lo confiesa con su boca, y crea en su corazón, como dice Romano 10, 9, que si confesares con tu boca, que Jesucristo es el Señor, y creyeras en tu corazón, que Dios le levantó a los muertos, el Señor dice, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, y con la boca se confiesa para salvación. En la lengua, está el poder de la vida, y el poder de la muerte, y el que la ama, comerá esos frutos. ¿Quién vive? Y a su nombre, en esta mañana se le presenta, la vida eterna, a través de nuestro Señor Jesucristo. Depende de usted que presente, y oyente de la radio, porque Dios no obliga a nadie, Dios nos da ese libre abedrillo, Señor dice, puesto delante de vosotros, camino de vida, y camino de muerte. ¿Qué camino escogería usted? ¿El camino de vida, o el camino de muerte? ¿El camino ancho, o el camino angosto? ¿Ah? El que es entendido, escoge el camino de vida. Como dice en Proverbios 15, 24, a ver, abra su Biblia, Proverbios, capítulo 15, versículo 24, Jeremía 21, 8, así ha dicho Jehová, he puesto delante de vosotros, camino de vida, y camino de muerte, pero Dios quiere, que escojamos, el camino de vida, y ese camino de vida, es nuestro Señor, Jesucristo. Él lo predicó, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre, si no es por mí. Proverbios 15, 24, dice ahí la palabra del Señor, el camino de la vida, es hacia, ¿hacia dónde? Hacia arriba, ¿a quién? Al entendido, para apartarse del Señor, que está, ¿dónde está el Señor? ¿Dónde está el infierno? Abajo, el fuego eterno, donde el fuego nunca se apaga, y el gusano nunca muere. Lamentablemente, la mayor parte de la humanidad, se van para abajo, porque el Señor aquí lo dice, Él dice, entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino, que lleva a la perdición, y muchos, son los que entran por ella, lamentablemente muchos, Señor llama a todos, Él murió por toda la humanidad, por todo el mundo, pero no todos van a obedecer, al llamado de Dios, el Evangelio se va a aplicar, a todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, pero no todos obedecerán, bienaventurados los que obedezcan, y los que desobedezcan, que fin tendrán, porque dice la Biblia, en 1 Pedro capítulo 4, que el justo, con dificultad se salva, ahora hace una pregunta, y dice, en donde aparecerá, el impidio y el pecador, aquellos que no obedecen, al Evangelio de Dios, si usted quiere ser salvo, quiere ser salvo, aquí presente, viviente en la radio, obedezca el Evangelio de Jesucristo, y el Evangelio de Jesucristo, no es palabra, el Evangelio de Jesucristo, no es comida, el Evangelio de Jesucristo, es salvación, y poder de Dios, ese es el Evangelio, que lo lleva a la vida, eterna, amén, gloria al Señor, el Señor de Jesucristo, dice en San Marcos 1, 15, el Reino de los Cielos, se ha acercado a vosotros, gracias a Dios, que el Reino de los Cielos, llegó a Pisco, a través de la iglesia, a Pente, y con la cosecha, cuantan con ustedes, gloria a Dios, el Reino de los Cielos, se ha llegado a vosotros, arrepentidos, y creer, ¿y qué cosa? en el Evangelio, en el Evangelio, el Evangelio, no es religión, ¿ya? el Evangelio, es palabra de Dios, palabra de vida eterna, palabra de verdad, Efesios 1, 13, dice el Señor ahí, en él también vosotros, habiendo oído, la palabra, de verdad, el Evangelio, el Evangelio, el Evangelio, el Evangelio, el Evangelio, con cáncer, con hemorragia. Esa es una visita a los hospitales, a las clínicas, a los hogares. Y el pastor envía a los hombres de Dios a ese hospital, a esa clínica, y ese enfermo que era completamente sano y curado gracias a Dios. ¿Está escuchando, sí? Recuerdo una oportunidad, un testimonio, le cuento de muchísimos. Una madre de familia desesperada porque su hijo prácticamente, él estaba muerto en el hospital. Si usted lo hubiera visto, ese joven estaba a cadáver. Todo su cuerpo estaba inyectado con mangueras, todo eso. Y él respiraba con aire artificial. Nomás se movían, pero ya sus ojos estaban cerrados. Su boca, todo era un cadáver el muchacho, de 17 años. gloria al Señor. El médico le dijo a su mamá, señora, váyase, tráigase a un cura o a un pastor para que le oren a su hijo porque nosotros ya no podemos hacer nada por él. Su enfermería es incurable. Es incurable. Ya para nosotros, su hijo está muerto, ya no podemos hacer nada. La señora no perdió la fe en Dios. Se fue a la iglesia a Pentecostal a la cosecha. Perdió la visita al pastor. El pastor le envió al hombre de Dios. El hombre de Dios por la fe le predicó al muchacho muerto prácticamente. No hablaba, no abría sus ojos, ni respiraba, ni escuchaba nada. Ya. Pero el hombre de Dios ahí le predicó y el Señor dice mi palabra que enviar el no regresará vacía. Isaías 55, 11. Mi palabra que enviar el no regresará vacía. Haré lo que yo quiero, dice el Señor. ¿Y qué quiere hacer Dios con nosotros? Que tengamos salud, que prospere en nuestras almas y seamos bendecidos en todo. Esa es la bondad de Dios. Entonces le predicamos a ese muchacho ahí. En ese tiempo de pandemia terrible, se le predicó la palabra de Dios. Ya. Aparentemente no pasó nada. Quedó ahí nomás. Después de unos días vuelve el hombre de Dios. Ya el muchacho comenzó a moverse. Comenzó a abrir sus ojos. Ya por ahí, ya se iba operando. Otra oración más que se le hizo, abrió su boca y comenzó a hablar, comenzó a escuchar. Después de unos días, se dieron de alta y su madre y con él fueron a la iglesia Pentecota, la cosecha de Juan Fani a testificar que Jesucristo lo había sanado, que Jesucristo lo había resucitado, que Jesucristo había hecho ese grande milagro en esa persona que prácticamente estaba muerto, perdido. ¿Quién vive? Pero Dios, eso es el tremendo milagro, esa tremenda maravilla. Sus padres, viendo ese milagro, se convirtieron en el Señor. Así como aquí dice la Biblia que la gente viendo milagros se convertían a Jesucristo. Las multitudes, ¿por qué seguían al Señor Jesucristo? A ver, ahora, en San Juan capítulo 6, versículo 2. San Juan capítulo 6, versículo 2. Ollente a la radio, venga hacia la iglesia Pentecota, la cosecha, Dios lo ama para que usted reciba vida eterna y se esté enfermo, enfermo, Dios lo sane. Cualquier enfermedad paralítico se sana, sordos, ciegos, mudos, desahuciados de la ciencia médica, para Dios todo, todo es posible. Dios es todo poderoso, Él todo lo puede hacer. Lo que es imposible para los hombres, para Dios, todo es posible. Se dice, solamente cree y verás la gloria de Dios. San Juan capítulo 6, versículo 2, dice, y le seguía gran multitud. Esa multitud, ¿quién seguían? Al Señor Jesucristo. ¿Y cuánto queremos seguir a Jesucristo? ¿Quieren seguir a Cristo, sí? Siga al Señor. Y le sigue a gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos, en los enfermos. Y los que estamos aquí, ¿cuántos ya se han sanado viniendo al iglesia de repente contra la cosecha? A ver si alguien se sana, levanta su mano. Ahí tenemos varios sanados, gracias a Dios, hasta los colaboradores están sanos y curados. Llegaron un día enfermos, se sanaron y ahora están sirviendo al Señor, dándole gracias a Dios. ser agradecido, dice el Señor. ¿Ya? Y le enseguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Y mucha gente viendo señales y viendo milagros, se convertían a Cristo. Ahora vamos a Hechos capítulo 9, verso 32. Aquí vamos a encontrar en Hechos, en el capítulo 9, versículo 32, bendito sea el Señor, la curación de Eneas. Hechos de los apóstoles, capítulo 9, versículo 32. Abra su Biblia, oyente a la radio, abra su Biblia, lea su Biblia, la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia es el alimento para el alma, la Biblia es lámpara para nuestros pies y lumbrea en nuestros caminos. Lea su Biblia para que el diablo no lo vaya a engañar con los falsos profetas que predican filosofías huecas, rutinas de demonios. El Señor dice en Proverbios 1, 10, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no lo consientas. ¿Ya? El falso profeta viene vestido como una oveja, pero es un lobo rapaz. Y Cristo dice guarda ahora los falsos profetas, a Mateo 7, 15. Guarda ahora los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son globos rapaces. Por su fruto los conoceréis. El árbol malo no puede dar frutos buenos y el árbol bueno no puede dar frutos malos. Todo árbol que no haga buen fruto es cortado y echado ¿dónde? Al fuego, al infierno. Así que por sus frutos lo vas a conocer. La iglesia de Jesucristo tiene buenos frutos. ¿Cuáles son esos buenos frutos? Los milagros, las sanidades, las bendiciones y que se predique su palabra tal como está escrito, sin agregar ni quitar para que no sea llamado mentiroso. Proverbios capítulo 30 versículos 5 y 6 dice ahí la palabra del Señor. Toda palabra de Dios es limpia y Él es escudo a los que en Él esperan. Y luego dice no añadas a su palabra para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. ¿Y los mentirosos para dónde se van? ¿Para la vida eterna o para el agua de fuego? Apocalipsis 21.8 dice la palabra de Dios que los mentirosos tendrán su parte en el lago que arre con fuego sobre que es la muerte segunda. El que habla la verdad de Dios. Todo hombre es mentiroso. Pero si usted no confía en el hombre, no confía en el hombre, ay hermano pero es bien amigable mi familiar o mi vecino o mi amigo. No confíe. Proverbio 26.25 dice cuando te hablare amigablemente no le creas porque siete abominaciones hay en su corazón. ¿Y cuáles son esas siete abominaciones? Proverbio 6.16 ahí usted encuentra los ojos altivos la lengua mentirosa la mano derramadora de sangre inocente los pies presurosos para correr al mal el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos eso Dios aborrece eso Dios abomina Dios no quiere eso Dios quiere que nos amemos unos a otros ama a tu prójimo como a ti mismo y amarás aún a tus enemigos eso hace el Hijo de Dios ¿ya? entonces hay que leer la Biblia la palabra de Dios para que el falso profeta no nos vaya a engañar porque si el falso profeta lo engaña con su rutina de demonios no lo lleva a la vida eterna lo lleva para el infierno San Mateo 23 15 el señor Gajerito dice a los falsos profetas hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas que recorren mar y tierra para ser un prosélito y una vez hecho le haces dos veces hijo más del infierno que vosotros esa persona que por ignorancia hace lo malo está yendo hacia el infierno por el pecado porque el pecado llega para el infierno y si un falso profeta le predica y lo llega a engañar en lugar de sacarlo del hoyo del infierno lo hunde más con su rutina de demonios por eso tenga cuidado usted tenga cuidado usted oyente el arrario ¿ya? porque no todo el que habla de Dios es de Dios sépanlo bien ¿el diablo también habla de Dios o no? ¿ah? ¿el diablo habla de Dios? le habló al Señor Jesucristo de Dios ¿ya? lo tentó en San Mateo capítulo 4 ahí está escrito cuando el Señor Jesucristo estaba ya terminando sus 40 días de ayunos ayunó 40 días y 40 noches y cuando terminó esos ayunos viene el tentador que es Satanás y le dijo si tú eres hijo de Dios di que estas piedras se conviertan en pan y come el Señor que ha escrito al Hijo escrito está no solamente de pan vivía el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios la Biblia el alimento para el alma por eso usted alimente su alma con la palabra de Dios ¿está escuchando? pero como el diablo es necio dice que lo lleva el Señor al pináculo del templo a la punta del templo y le dijo tírate de arriba abajo que diablo para terrible ¿no? tírate de arriba abajo porque escrito está que Dios va a mirar sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra y le sacó el Salmo 91 11 que diablo terrible y el Señor Cayurito le dijo el escrito está también Satanás no tentarás al Señor tú Dios a Dios no podemos tentarle de repente el diablo le habla en su mente a ver si tú eres hijo de Dios a ver tírate échate la carretera tírate a ver si eres hijo de Dios no te va a pasar nada mira mira esa serpiente que hay mira la Biblia dice tomarán en la mano un serpiente y no les hará daño a ver toma esa serpiente a ver que hace usted lo hará no lo hará ah si usted se ha entendido no lo hace porque eso es tentación y en la tentación ya Dios no lo va a guardarlo quien vive ya su nombre usted podrá tomar un poco de veneno y tomárselo ah no puede porque estaría tentando a Dios ahora ahora si lo hace inocentemente sin saberlo de repente alguien le puede invitar a comer y en esa comida le da veneno pero como el cristiano antes de comer primeramente damos gracias a Dios es así o no señor te doy gracias por estos alimentos bendícelos santifícalos en el nombre de Cristo Jesús y comí alimentos santificados en una oportunidad una bruja invitó a unos siervos de Dios se invitó comida pero en esa comida había preparado veneno de ratas para que los siervos de Dios mueran comiendo pero los siervos de Dios antes de comerlos dieron gracias a Dios y Dios santificó este alimento comerán cosas mortíferas y no les hará daño y después el Señor les reveló esa bruja en esa comida que les ha invitado les hará veneno para que ustedes se mueran y Dios no permitió que se mueran porque oraron sus alimentos terrible ¿no? pues siempre hermanos hay que orar a Dios para todo hay que orar la Biblia dice encomienda que va a tus caminos y todo te saldrá bien se va a usted de viaje encomiéndese a Dios vamos a dormir y hay que encomendarse a Dios va a servir sus alimentos encomiéndese a Dios para todo va a hacer alguna obra hágalo en el nombre de Jesucristo bendito sea el Señor algo le quiere acontecer la sangre de Jesucristo tiene poder se somete a Dios mencione siempre el nombre de Jesucristo el diablo no soporta el nombre de Cristo quien vive ya su nombre recuerda que una oportunidad venía de sala de hacer una campaña y veníamos ya yo me iba ya para el paradero para tomar carro para Chiclayo y en el camino porque la iglesia en sala está en el campo ya allá el último de la ciudad y venía y recuerdo que venía una señora adelante con su bebé venía caminando pero con su cabeza agachada y yo venía atrás como a la distancia de aquí de donde está la cámara la señora iba más o menos ahí y yo iba por acá caminando y de repente veo que viene un remolino un remolino grande venía y venía justamente donde la señora iba caminando con su bebé ella iba agachada y venía el remolino y cuando veo el remolino digo la sangre de Jesucristo tiene poder así levanto mi mano y ese remolino se fue por otro lugar y se fue por ahí por los montes cuando mencioné la sangre de Jesucristo tiene poder levanto mi mano hacia arriba el remolino se desvía por otro lado ¿quién venía ese remolino? ¿quién venía ese remolino? Satanás el diablo posiblemente con una brujería trayendo aquella mujer con su bebé mire que si no menciono la sangre de Jesucristo tiene poder el remolino venía y la envolvía a la mujer ¿y qué le haría? pero el señor dice en mi nombre echarán fuera demonios el demonio sale fuera en el nombre de Jesucristo sale gritando cuando estamos con Dios Dios nos hará esa autoridad abra su biblia en San Lucas 10, 19 abra su biblia en mi nombre echarán fuera demonios sobre los enfermos pondrán sus manos y los enfermos sanarán San Lucas capítulo 10 versículo 19 dice aquí el señor claramente gloria al señor abra su biblia aquí presente y también los oyentes en la radio aleluya en la iglesia pentecostal la cosecha hablamos la palabra tal como está escrito en la biblia sin agregar ni quitar San Lucas 10, 19 dice el señor he aquí hoy hoy potestad y hoyar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo y nada os dañará pero no regocijere lo que los espíritus se sujetan si no regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos y aquí dice el señor hoy doy potestad autoridad derecho de hoyar serpientes y escorpiones esos son demonios y de toda la fuerza del enemigo quien es el enemigo de Dios el enemigo de la humanidad Satanás de hoyar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo y nada os dañará si estamos con Dios la vida dice si Dios es con nosotros quien contra nosotros porque si estamos con Jesucristo con Cristo somos más que vencedores cuando queremos ser vencedores con Jesucristo vengan señor oyente usted quiere ser vencedor venga Jesucristo y vengase a la iglesia pente con la cosecha y la gente siguen llegando ahí están entrando una pareja gloria del señor viene ahí una persona con su bastón y acompañada con su esposa su familiar pero ahí vienen dos más gracias a la misericordia de Dios quien los trae el señor Jesús San Juan 6 44 el señor casurito dice ninguno puede venir a mí si es que el padre que vio no lo trajere y yo lo necesitaré en el día postrero bendito sea el señor para que usted y yo vengamos a la iglesia pentecota la cosecha es por la misericordia de Dios no es del que corre ni del que quiere sino de aquel que Dios tiene misericordia quien vive ya su nombre ya entonces mire esa autoridad que Dios le da a sus discípulos por eso usted conviértase a Jesucristo conviértase al evangelio pero un evangelio con señales así como lo predicamos aquí en la iglesia pentecostal la cosecha y usted va a ser un discípulo del señor Jesucristo porque el señor Jesús manda a ser discípulos a ver abra su biblia donde dice que Cristo manda a ser discípulos abra su biblia en san mateo capítulo 28 versículo 18 en adelante abra su biblia san mateo capítulo 28 versículo 18 al 20 aquí el señor nos habla gloria a Dios dice así el señor y Jesús se acercó y les habló diciendo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del padre y del espíritu santo enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado vea que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo ¿ha escuchado? señor de la potestad ¿ya? toda potestad me da en el cielo y en la tierra y dice por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones ¿ya? ¿cuánto queremos ser discípulos del cielo Jesucristo? ¿qué hace el discípulo de Jesucristo? se convierte al evangelio en otras palabras se convierte a Jesucristo porque en Jesucristo le vamos a hablar de la salvación de la vida eterna ¿ya? se convierte al evangelio con señales con milagros porque el evangelio no consiste en palabras sino en poder de Dios y dice la vida para que nuestra fe no esté fundada solamente en palabras y humanas sabidurías sino en el poder de Dios porque el reino de Dios como dice 1 Corintios 4.20 el reino de Dios no consiste en palabras sino en poder ¿quién vive? ya su nombre por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo claro que para que se bautice primeramente le van a aplicar el evangelio San Marco 16.15 ¿qué dice nuestro Señor Jesucristo? vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a todas las criaturas y el que creyere y fuere bautizado este será ¿qué cosa? salvo más el que no cree será condenado entonces cuando usted viene a la iglesia de Jesucristo le vamos a aplicar el evangelio con señales con milagros va a entender la palabra de Dios va a entender que hay salvación y hay condenación y como usted quiere ir a la vida eterna lo que le queda es venir a Cristo y aceptarlo como su salvador de su alma una vez que acepta Jesucristo usted pasa de muerte a vida de las tinieblas a la luz de la potestad del diablo a la potestad de Dios del camino de muerte pasa al camino de vida viniendo a Cristo ya usted comienza a congregarse en la iglesia con señales con milagros como es la iglesia pentecostal a cosecha y cuando se anuncia un bautismo usted que quiere ser salvo quiere ser salva va a cumplir la justicia de Dios va a bautizarse como el Señor nos ordena bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo en un río se bautizan aquí en la iglesia pentecostal a cosecha bautizamos en un río en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo personas cambiadas transformadas ya cuando uno viene recién en su ignorancia hacemos tantas cosas practicamos tantos pecados que a veces ni sabemos porque nadie nos enseña pues no nos enseña la verdad de Dios por eso la gente hace tantas cosas porque no conoce la verdad cuando va a dejar de hacer lo malo y va a hacer lo bueno cuando conoce la verdad y la verdad lo hace libre del pecado ¿quién es la verdad? el Señor Jesucristo mire cuantos que practican tantas cosas que de repente ni saben a ver abra su Biblia en Gálatas 5.19 abra su Biblia en Pisco cuantos en estos momentos están escuchando la radio gracias a Dios oyentes estamos en una transmisión en vivo y en directo esto no es grabación esta transmisión directamente del pulpit y les apente gota la cosecha aquí en Pisco hoy día viernes que estamos 12 de abril del 2024 cuando son las 10 de la mañana gloria al Señor 10 de la mañana con 43 minutos aquí quien habla con vosotros el evangelista Augusto Martínez estoy predicándole la palabra de Dios para que usted se salve para que tenga vida eterna gloria al Señor ese es el propósito de explicar el evangelio de salvarnos quien vive ya su nombre ya Gálatas capítulo 5 verso 19 dice así la palabra del Señor verso 19 en adelante ya dice y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio fornicación inmundicia laxivia cuando están escuchando dicen gloria a Dios oyente está escuchando escucha escucha oyente laxivia idolatría hechicerías enemistades pleitos celos iras contiendas disensiones herejías envidias homicidios borracheras orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto como ya lo he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios está bien claro o no porque si practicamos pecados estos pecados y muchos pecados más no entramos a la vida eterna porque a la vida eterna como dice en Apocalipsis capítulo 21 verso 27 ninguna cosa inmunda entrará sin paz y sin santidad nadie verá Dios y el Señor nos llama no a la inmundicia sino a santificación por eso cuando venimos a Jesucristo dice 2 Corintios 5 17 nueva criatura es las cosas viejas pasan y todo es hecho nuevo en el Señor Jesucristo la gente por su ignorancia malgastan su urinero que no están en las borracheras otros se van a los brujos ignorantemente no sabiendo que la brujería es pecado y que los brujos son instrumentos de Satanás ya otros adoran las estatuas las imágenes que Dios condena en su palabra y le han puesto nombre de santos y eso no es santo santo es la persona que aceita que se grita como su salvador y se aparta del pecado a ver vamos a 1 Corintios capítulo 1 versículo 2 para que usted sepa quiénes son los santos de Raeros primera de Corintios capítulo 1 versículo 2 abras la gente viene engañada con idolatría y dicen que son santos y eso es pecado y idolatría porque Dios dice en su palabra en Éxodo capítulo 20 versículo 2 en adelante dice el Señor no te harás imagen de lo que está en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra porque yo soy tu Dios fuerte y celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen la humanidad con la idolatría aborrecen a Dios gloria a Dios porque la idolatría es pecado es obra de Satanás Romanos 1 25 dice la palabra de Dios que cambiaron la verdad de Dios por la mentira honrando y dando ocultos a las criaturas antes que al Creador el cual es bendito por los siglos dos siglos oiga hay lugares que arongan hasta los animales por ejemplo allá en la India ¿quién es el Dios de los indios? ¿sabe usted o no? la vaca la vaca que nosotros aquí en el Perú lo comemos lo que se llama carne de res allá en la India ese animal es sagrado ese es el Dios de los indios y la vaca nos salva la vaca no ha muerto por nosotros para darnos vida eterna la vaca no ha creado el universo Dios es el creador de todas las cosas y él fue el que creó la vaca y todos los animales gloria a Dios él es el salvador del mundo pero allá ignorantemente adoran a la vaca en la China adoran al dragón adoran a la serpiente eso es en la China país comunista en otros países adoran a los cerdos a las ratas que terrible ¿no? aquí en el Perú ¿cuántos en su ignorancia adoran las imágenes de estatus? San Martín Santa Rosa Cautivo de Yabaca Curio de Motupe Señor de los Milagros y cuántas imágenes que hay en el mundo entero y todo eso es pecado eso Dios condena eso lleva para el infierno por eso que aquí hemos venido para que usted conozca la verdad y la verdad lo haga libre y adore al verdadero Dios que creó los cielos y la tierra en espíritu y en verdad porque Dios es espíritu San Juan 4.24 Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren ¿quién vive? pero le respetamos su fe ¿ya? aquí son bienvenidos todos los católicos libres pensadores los hermanos todos son bienvenidos Cristo dice al que a mí viene no le echo fuera y le predicamos la palabra de Dios el que quiere obedecer lo hace el que no quiere no hay problema porque el Señor le dice su palabra Eclesiastriano dice Señor todo lo que venga a la mano para hacer hazlo según tus fuerzas haz lo que quieras te lo dice porque en Seol a donde vas no hay esas cosas el apóstol Pablo dice todo mes lícito pero no todo conviene conviene porque si hacemos lo malo la vida dice todo lo que el hombre sembrar eso cosechará el que siembra para su carne segará corrupción y el que siembra para el espíritu segará vida eterna usted quiere segar vida eterna hagámoslo bueno con ayuda del Señor Jesucristo ahora el Seguín se dice Apocalipsis 22 11 el que es injusto siga todavía injusto pero en ningún injusto entra a la vida eterna el que es inmundo siga todavía inmundo pero en ningún inmundo va al cielo está escuchando el que es justo practique la justicia todavía porque Dios ama la justicia porque Dios es justo y el que es santo santifíquese todavía se dice ser santo porque yo soy santo porque Dios no llama a santidad y no a la inmundicia y en mi ven ya su nombre se da cuenta que Dios no obliga a nadie a nadie si queremos hacer lo bueno es para nuestro bien y para nuestros familiares porque esa bendición que es para usted va a ser para toda la familia si usted aceita al Señor Jesucristo como su salvador la palabra Dios dice en Hechos 16 31 cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tú casa bendición grande ¿verdad? bendito sea el Señor mire lo que dice aquí 1 Corintios capítulo 1 versículo 2 ¿quiénes son los santos? dice a la iglesia de Dios que está en Corinto a los santificados en Cristo Jesús llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo Señor de ellos y nuestro gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo la iglesia de Dios que está en Corinto como si dijéramos la iglesia pentecostal cosecha que está en Pisco a los santificados en Cristo Jesús si usted aceptó al Señor Jesús como su salvador el Señor lo ha santificado gloria a Dios llamados a ser santos los que invocan el nombre de Jesucristo ¿te invocan el nombre de Jesucristo o no? ¿cuánto decimos gloria a Dios? Señor Jesucristo mi alma te alaba mi alma te adora santo de Israel gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios ese hombre santo esa mujer invoca el nombre del Señor Señor Jesucristo nadie puede llamar Señor Jesucristo si no es por el Espíritu Santo amén nadie puede llamar Señor Jesucristo si no es por el Espíritu Santo amén ahí están los santos en Cristo Jesús las imágenes estatuas tienen boca y no hablan tienen orejas no escuchan tienen pies hermano vamos a leerla en el Salmo 115 en su Biblia oye que linda la palabra yo ¿verdad? por eso en el Salmo capítulo 115 abra su Biblia en el Salmo capítulo 115 versículo 3 en adelante y por ahí vamos terminando ya Salmo capítulo 115 versículo 3 dice aquí Señor sí versículo 3 en adelante como su título dice Dios y los ídolos Salmo capítulo 115 verso 3 dice nuestro Dios está en los cielos todo lo que quiso ha hecho ¿cuántos de ustedes creen que Dios está en los cielos? el cielo es el trono de Dios y la tierra es el trono de sus pies que Dios inmenso tenemos ¿verdad? Él está en los cielos y desde ahí Él mira todo por eso en Proverbios capítulo 15 versículo 3 dice la vida que los de Jehová están en todo un lugar mirando a los buenos y a los malos y dice aquí nuestro Dios está en los cielos todo lo que quiso ha hecho luego dice los ídolos de Dios son plata y oro en mano de hombres ¿quiénes hacen los ídolos? hombres dice manos pecadoras ¿qué más dice? quien en boca más no hablan ¿el ídolo habla? no habla ¿puede comer? nada oiga le cuente una oportunidad un hermano él antes trabajaba en un colegio en su ignorancia él todavía era como decir católico bueno y en esa oportunidad ya él ya un poquito ya iba conociendo las cosas de Dios y la profesora estaba ya el hermano y otros más eran como cuatro que estaban comiendo sus mangos unos mangos que le invitó la profesora entonces al hermano se le ocurre darle porque había un san martín grande grande así una estatua y le dice a sus compañeros voy a darle al san martincito que también coma un mango porque le estará provocando pensando que la estatua comía y le pone el mango y amarró en su cuello vamos compañero a comer déjenle al san martín que coma ahí tranquilo ya y después regresa entre una hora y a él se le ocurre a ver voy a ver si el san martín ha comido su mango y cuando ve llega estaba el san martín ahí y el mango seguía colgado no había comido nada entonces se molestó la mano con san martín agarró con su puño le dio un puñete y le voló la cabeza al piso tremendo ¿no? después llegó la profesora ¿quién ha hecho esto mi san martincito? todos se callaban después se dio cuenta el hermano talo ha hecho pero no hicieron el hermano el amigo talo ha hecho porque ahí todavía no era todavía cristiano pero él agarró el san martín un puñete al piso le voló la cabeza y no pasó nada porque aquí dice en la palabra de Dios destruye las estatuas ¿dónde dice? y un momentito le leo ¿ya? y al poco día el hermano se convirtió a Jesucristo gracias a Dios ¿quién vive? y a su nombre sigamos leyendo dice tienen boca más no hablan tienen ojos más no perdón dice tienen ojo más no ven orejas tienen más no oyen tienen narices más no huelen manos manos tienen más no palpan tienen pies más no andan no hablan con su garganta semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos tremendo ¿no? ¿se da cuenta o no? ahora ¿dónde dice? debe destruir es pecado y lleva para el infierno pero respete la fe ¿ya? si es propio de usted cuando usted ya conoce las cosas ya conoce la verdad y sabe que eso es pecado sabe que eso es mentira y que lleva para el infierno y es propio suyo usted simplemente se aparta de la latría y comienza a adorar a Dios y le pide en verdad pero si esas imágenes son de sus familiares y el familiar todavía no quiere usted no contienda nada deje lo que Dios le haga entender yo cuando me convertí al evangelio ya yo me aparté de la latría mis padres mis familias todavía no querían pero yo oraba por ellos gracias a Dios a mi mamá ella me siguió al camino de Dios después una de mis hermanos y mi papá no quería nada él era bien devoto a la cruz de Motupe al cautivo de Ayabaca y a todo hilo lo que se le cruzaba por el camino adoraba también creía en Dios pero adoraba sus imágenes y la vida dice que no se puede servir a dos señores porque vas a amar a uno y vas a aborrecer al otro si adoras solamente a Dios al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás ¿quién me ve? ya su nombre entonces yo orando por mi papá y por mis familiares y de repente en una madrugada oiga bien en una madrugada eso de las dos de la mañana le tocan la puerta a mi papá y él sale con su palana con su barreta salió pensando que era un ladrón abre la puerta de la calle y de repente ahí bien parado estaba el cautivo de Ayabaca él lo vio así en persona se le apareció ahí y mi papá se espantó ahí y comenzó a temblar su cuerpo mi mamá se dio cuenta inmediatamente me llamó me dice tu papá hasta que se muere cuando llegué ya él estaba botando así estaba vomitando ya no podía ni hablar reprendí el demonio de muerte el demonio de espanto y gracias a Dios él volvió ya se fue a su cama a descansar al otro día por la mañana dice a mi mamá dile al Víctor que saque todo todas esas imágenes ya no quiero saber nada porque ya ahora me he dado cuenta que eso es del diablo ahora voy a adorar a Dios así como él lo hace gloria a Dios y yo tranquilo contento gracias Señor que le hiciste ver a mi papá lo agarré en la mañana todas sus imágenes con su martillo que tenía lo hice pedazos y un momento pasó el basurero como trapo asqueroso sal fuera le dijo el Señor y salió la gloria de mi casa gracias a Dios donde está eso a ver ahora su vida éxodo capítulo 23 verso 24 bendito sea el Señor éxodo capítulo 23 versículo 24 conozca la verdad la verdad lo va a hacer libre éxodo capítulo 23 verso 24 dice así no te inclinarás a su Dios y ni lo servirás ni harás como ellos hacen antes lo destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas mas a Jehová vuestro Dios serviréis y él bendecirá tu pan y tus aguas y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti porque la idolatría hermanos trae maldición trae muerte eterna trae enfermedades trae problemas trae miseria mire lo que dice aquí el Señor bendito sea el Señor ya y cuando oramos a Dios ahí viene la bendición y la vida eterna ¿quién vive? y a su nombre para eso mis hermanos se predica este evangelio con señales que los demonios que lo tienen engañado la humanidad van a salir gritando a ver terminamos en Hechos capítulo 8 versículo 4 así como el Señor Castellito hacía gritar los demonios dice en San Marco 9 14 Señor Castellito dice las obras que yo hago el que me cree también las hará y aún mayores hará porque yo voy al Padre y todo lo que pida hablando al Padre en mi nombre lo haré dice el Señor para que el Padre sea glorificado en el Hijo si algo pidiese en mi nombre yo lo haré en Hechos capítulo 8 versículo 4 dice que el Señor pero los que fueron esparcidos iban por todas las partes anunciando el Evangelio entonces Felipe descendiendo la ciudad de Samaria les predicaba a ¿a quién? a Cristo ¿qué les estoy predicando en esta mañana? de Jesucristo del Salvador de la vida eterna para que usted si quiere ser salvo aceite al Señor que se salve usted y toda su casa gloria a Dios dice y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe oyendo y viendo las señales que hacía ojo que el Evangelio tiene señales porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados así que había gran gozo en aquella ciudad ¿se da cuenta? en el Evangelio de Casurito vamos a ver la gloria de Dios y la gente van a regresar contentos con sus hogares hoy hemos visto maravillas en la iglesia pente con toda la cosecha porque ese es el Evangelio con señales con milagros y este Evangelio es lo que lo lleva a la vida eterna amén San Juan 5.24 para terminar el Señor Casurito dice de cierto de cierto digo el que oye mi palabra y crea el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación más ha pasado de muerte a vida ¿cuánto queremos pasar de muerte a la vida eterna? vamos a ponerle pie hermanos para dar gracias a nuestro Padre Celestial gloria a Dios que linda que maravillosa la palabra de Dios ¿verdad? es lámpara para nuestros pies y lumbrera y nuestros caminos levanto más así lo démosle gracias al Señor oremos todos comienza a decir gloria 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 al Padre gloria al Hijo gloria al Espíritu Santo de Dios aleluya Señor mi Dios Padre Santo poderoso Dios que le doy los cielos y la tierra gracias te damos en esta mañana por tu palabra Padre Santo te pido por todos los presentes y los oyentes de la radio Señor que tu palabra que enviar no regresará vacía Padre Amado haz conforme tu santa voluntad Padre Santo conozcan tu palabra tu verdad y la verdad los haga libre Dios mío gracias Padre gracias Hijo gracias Espíritu Santo de Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios amén y cuántos quisieran ser salvos cuántos todo verdad esa es la voluntad de Dios ya Dios quiere que seamos salvos y el Señor Jesús nos llama y nos dice vengan a mí que seamos salvos y nos dice que seamos salvos que seamos salvos que seamos salvos que seamos salvos